Hay que ser la pasión de lo mejor, seguimos compartiendo esta noche, adelante muchachos Interracionales, vamos, la misma fuerza Diversidad al tradicional compite de mi pueblo por excelente presentación Mi vieja está muy asusada, pues dicen que la tengo chueca Mi vieja está muy asusada, pues dicen que la tengo chueca Que la tengo chueca, que la tengo rara, que si me la tocas que me pone morada Que mañana a la misma vaya al hospital, que venir un gano que me pueda ayudar Que no me despiden que mis pequeños son, que si se mete ahora me la van a cortar Si la tengo chueca, la tengo chueca, la tengo chueca, pero trabaja bien Si la tengo chueca, la tengo chueca, la tengo chueca, pero trabaja bien Y si que si Mi vieja está muy asusada, pues dicen que la tengo chueca Mi vieja está muy asusada, pues dicen que la tengo chueca Que la tengo chueca, que la tengo chueca, que la tengo rara, que si me la tocas que me pone morada Que mañana a la misma vaya al hospital, que viene un gano que me pueda ayudar Que no me despiden que mis pequeños son, que si se mete ahora me la van a cortar Si la tengo chueca, la tengo chueca, la tengo chueca, pero trabaja bien Si la tengo chueca, la tengo chueca, la tengo chueca, pero trabaja bien Yo no la tengo chueca, yo no la tengo chueca, porque sigo bailando chueca, una, ojo, otro A los internacionales, conejos No te beso, vas al cocono, no te beso, vas al cocono Oh, nena, no, el cocono, cocono Internacionales, conejos Oh, nena, no, el cocono, el cocono Oh, nena, no, el cocono, el cocono Oh, nena, no, el cocono Oh, nena, no, el cocono Oh, nena, no, el cocono, el cocono Todos allá, los piñones, con mucho cariño, confiante. ¡No, no, no, al cocono, al cocono! ¡No, no, no, al cocono, al cocono! ¡No te meto a andar cocono, no te meto a andar cocono! ¡No, no, no, al cocono, al cocono! ¡No! ¡Ok, mi gente! ¡Llevo el cocono! ¡Y empieza la vuelta regresiva! ¡Dice! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cero! ¡Abajo, abajo, abajo y abajo! ¡Van arriba, arriba, arriba y arriba! ¡Derecha, derecha, derecha, derecha! ¡Izquierda, izquierda, izquierda, izquierda y para atrás! ¡Atrás, atrás y atrás! ¡Y al frente, al frente, al frente y al frente! ¡Y brincando, 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 brincando! ¡Y saltando, saltando, saltando! ¡Oh, no, no, al cocono, al cocono! ¡No, no, no, al cocono, al cocono! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!